El Undertaker presentando la copa en Arabia Saudita sin duda será de las cosas más surrealistas que han protagonizado desde Medio Oriente El Alilal y el Al Nasser disputaron la final de la Raya Session Cup y en la previa el Undertaker fue el gran protagonista haciendo su tradicional entrada Cristiano Ronaldo fue de los que más disfrutó al ver al Undertaker de cerca, así evidenciaban sus gestos cuando levantaba la copa Pero lamentablemente para Cristiano este sería el único momento de felicidad para El Al Nasser y su estrella La final la perdieron 2 por 0 pero lo complicado para Ronaldo no solo fue el resultado sino también la afición del Alilal que todo el encuentro coreaba el nombre de Messi Cristiano lamentablemente cayó unas provocaciones y se empezó a encarar con el público diciendo que sigan cantando También se vio a Cristiano responder a la grada diciendo yo estoy jugando aquí y no Messi Cristiano estaba molesto con los aficionados de Alilal, sumado a eso pierde una final de la copa que si bien no es relevante sabemos lo competitivo que es Ronaldo Cuando iba a recoger la medalla del segundo puesto el uso tuvo este feo gesto con uno de los que organizaba a los jugadores para la premiación Pero el gesto de mal perdedor que gana a todos es sin duda este Ronaldo iba al vestuario y desde las gradas le lanzan 2 camisetas de Alilal El uso recoge una camiseta y se la pasa por sus genitales y la vuelve a lanzar Un gesto que se ha hecho viral en las redes sociales y demuestra la frustración y el mal perder de Cristiano Ronaldo Un gesto que se ha hecho viral en las redes sociales y suficiencias